En busca de modernizar el alumbrado público y reducir el gasto que se ejerce, el Cabildo de Ciudad Guadalupe autorizó la propuesta de celebrar un contrato de la prestación del servicio y mantenimiento de la red. El alcalde Francisco Cienfuegos señaló que el siguiente paso será lanzar en los próximos días la licitación pública correspondiente para iluminar las calles del municipio con lámparas LED. Al iniciar con la estrategia tecnológica, Cienfuegos aseguró que los ciudadanos tendrán la garantía de un servicio óptimo de hasta el 95% del funcionamiento de las luminarias. Quiero precisar que esto no es una concesión, es un contrato de prestación de servicios que va conforme a la nueva ley del gobierno municipal, por lo cual no excedería los 5 años que marca la nueva ley. No es como los contratos anteriores, que se dan concesiones por 10, 15 años, no es así. Y no se está comprometiendo ni un solo activo del municipio. Esas son las condicionantes, que no genere deuda y que no tengamos nosotros que comprometer algún fondo federal o una participación estatal o municipal, como el impuesto federal, para poder llevar a cabo esta transición. Por unanimidad, el Cabildo aprobó este viernes el dictamen presentado por las Comisiones de Servicios Públicos, Hacienda Municipal, Transparencia, Fiscalización y Contabilidad Gubernamental. Los interesados deberán cumplir con la eficiencia energética y modernización de la infraestructura mediante la sustitución de luminarias incorporándolas a la nueva tecnología. Con esta acción, el Edil Francisco Cienfuegos inicia con el cumplimiento de uno de sus compromisos, el cual consiste en iluminar el 100% de las calles de Ciudad Guadalupe con luz blanca.